Yo solo quiero bailar, mover el cuerpo y nunca parar Y a mi si puedo elegir, me gusta mas cantar No es que me guste fingir, pero me lo hace hacer La cual bailar, cantar me hace feliz Quiero actuar, cantar, no parar de bailar Tienes que venir y soltarte mas Mas, 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 eso va a comenzar Actuar, bailar, cantar Yo creo que la música me lleva a otra parte Y siento que en mis sueños alguien mas los compartirá El ritmo se apodera de mis pies y mis caderas Y mi voz escucha mas Vamos todos a bailar Quiero actuar, cantar, no parar de bailar Tienes que venir y soltarte mas Mas, 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 eso va a comenzar Actuar, bailar, cantar Quiero actuar, cantar, no parar de bailar Tienes que venir y soltarte mas Mas, 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 eso va a comenzar Actuar, bailar, cantar Quiero actuar, cantar, no parar de bailar Tienes que venir y soltarte mas Mas, 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 eso va a comenzar Actuar, bailar, cantar Quiero actuar, cantar, no parar de bailar Tienes que venir y soltarte mas Mas, 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 eso va a comenzar Actuar, bailar, cantar Actuar, bailar, cantar, no parar de bailar Tienes que venir y soltarte mas